¿Qué es lo que se ha hecho? El aval tiene un proceso para ser ejecutado y él mismo se está cumpliendo. La información que tenemos es que cumplidos los trámites que tienen todos con notificaciones y con los distintos trámites que tienen, va a ser cumplido por quien debe cumplirlo y hasta ahí llega la información que podemos dar porque es la que tenemos, también no sé. Doctor Canepa, independientemente de qué tema nos fue tratado en el Consejo del Ministro, ¿se sigue manteniendo por parte del Poder Ejecutivo que ya la semana entrante habrá definido una salida a la situación de pluma con un inversor conocido y un plan de negocios estructurado? Lo que he transmitido es que en primer lugar es que está responsable de la coordinación de recibir las propuestas. La primera es el Secretario de la Presidencia, Homero Guerrero. Doctor Guerrero ha estado trabajando, yo diría, de manera absoluta y totalmente durante todos estos últimos días, recibiendo distintas propuestas, haciendo los análisis correspondientes con los equipos de los ministerios correspondientes, tanto de transporte como de economía, viendo distintos tipos de propuestas que como el mismo comunicado que ustedes recordarán decía que íbamos a tomar un tiempo pronunciado para seguir evaluando las propuestas empresariales y también la propuesta que hicieron los propios trabajadores que está siendo evaluada para ver la viabilidad de la misma. Y en ese sentido se está continuando y la próxima semana a partir de estas propuestas habrá una comunicación del Poder Ejecutivo con respecto a la decisión que se toma sobre este punto. Gracias por ver el video.